Los resultados divulgados en Venezuela y la crisis política y social generan reacciones en el continente y el pronunciamiento de organismos internacionales. La OEA señala que el triunfo de Nicolás Maduro no es confiable ni merece reconocimiento democrático. Aunque la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos está prevista para este miércoles, desde la oficina del Secretario General se emitió ya un informe que corresponde al Departamento de Cooperación y Observación Electoral. Es un documento de 23 páginas que señala que en las circunstancias actuales los resultados electorales de Venezuela no merecen confianza ni deben recibir reconocimiento democrático. Este informe identifica una estrategia coordinada para vulnerar la integridad del proceso electoral, buscando inclinar la balanza a favor del oficialismo. Y detalla todas las inconsistencias e irregularidades que se presentaron durante el proceso. Las cuales, según el informe, contravienen el acuerdo sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales que suscribieron el gobierno y la oposición en Barbados en octubre del 2023. Por otra parte, agencias y medios internacionales reportan que, para esta tarde, está previsto un diálogo telefónico entre los presidentes Joe Biden y Lula da Silva para discutir la situación de Venezuela. Paralelamente, los gobiernos de Brasil, México y Colombia están en conversaciones para publicar una declaración conjunta exigiendo que Venezuela cuente todos los votos y publique los registros de cada distrito electoral. Hasta ahora, las tres naciones han emitido comunicados en ese sentido, pero por separado. Pedidos similares realizaron a Unión Europea y las Naciones Unidas sostienen que los resultados presentados por el gobierno venezolano deben ser verificados. La expulsión de Venezuela de las misiones diplomáticas de siete países que rechazaron los resultados electorales genera reacciones distintas. Perú, en correspondencia, dio 72 horas para que se retiren los diplomáticos venezolanos de su territorio. Uruguay se limitó a calificar de injustificada y desproporcionada la medida. Chile, aunque rechaza la decisión, expuso que no va a actuar de la misma manera. Pero Maduro también tiene aliados y el Kremlin se pronunció nuevamente esta mañana señalando que la oposición venezolana debe reconocer su derrota.